Hola, ¿qué tal? Aquí Adrián Salas de Vinilo Versus y un saludo bien grande a todos los que están sintonizando por CERSON33. Mil gracias Andrés por siempre apoyar al talento nacional y bueno, gracias a la Vinilo. Un abrazo, oro. Bueno amigos, soy otra vez CERSON33, esta vez trayéndoles el unboxing del LG Optimus G. Este es el último teléfono que nos trajo Movistar desde su inventario. Y bueno, sin más que decir, vamos a hacer un pequeño unboxing para que ustedes lo conozcan. Bueno, comenzando, lo que dice la caja por acá, vamos a hacer zoom para que ustedes puedan verlo. Según dice aquí en la caja, tenemos un desempeño, dice que tenemos un procesador Qualcomm Snapdragon S4 Pro, que corre una frecuencia de 1.5 GHz Quad-Core, posee 2 GB de RAM DDR2, tiene una pantalla de 4.7 pulgadas WGA LCD con tecnología IPS True HD Display. Tiene obviamente una cámara de 13 megapíxeles la trasera y de 1.3 megapíxeles la frontal. Tiene un sistema que se llama Time Camera, eso lo van a ver en la revisión a fondo. Y también tiene un sistema con el que tú le hablas y el teléfono toma una foto. Tiene Divix HD, Dolby Digital Plus, una batería de 2100 mAh, una conectividad, bueno la conectividad es Wi-Fi, MHL. Para los que no saben qué es MHL, es un sistema que es un pequeño adaptador que tú le conectas el cable USB al teléfono y se convierte en HDMI para que lo puedas conectar al televisor. Posee Bluetooth y conectividad NFC. Tiene unas funciones que es el Cruise Light, que eso lo van a ver en la revisión a fondo. Y bueno, posee tecnología Android. Entre las bandas tenemos que tiene GSM 850, 900, 1800 y 1900, eso quiere decir que es un teléfono cuatribanda. Lo que quiere decir que, bueno, posee 3D en todas las bandas. El modelo que dice aquí es el LG E977, hecho en Corea. Y bueno, sin nada más que decir, vamos a destaparlo para ver qué es lo que trae. Lo primero con lo que nos encontramos, evidentemente, es el teléfono. Un teléfono bastante sencillo, no tiene ningún botón en la parte frontal. Vamos a ver entonces qué es lo que trae dentro de la caja. Bien, lo primero que nos conseguimos al abrir la pequeña pestaña es una guía de inicio rápido. Básicamente nos muestra son las opciones del G, más no las de Android, porque bueno, se supone que todo eso está en Internet. Y dentro de la caja lo único que trae es un pequeño cable, que como ya veníamos hablando, es micro USB. Tenemos también el adaptador del cargador, que bueno, simplemente le conectamos el cable y bueno, ya. Lo ponemos a cargar y trae unos audífonos, que según dice acá, son Quad Bit. En lo personal me parece esto un intento de decir Audio Bits. No los he probado, tampoco los pienso probar. Pero ya, vamos a hacer un pequeño acercamiento acá. Aquí, acá dice Quad Bit. La parte de atrás tiene el logo del G. En lo personal me parece un intento de decir Audio Bits, y bueno, imagínate, una raya roja. Y el cable es plano, muy parecido a los Audio Bits, que por lo menos traen lo que es el HTC One S. O los audífonos Audio Bits normales que conseguimos. Aquí en la parte lateral solo tenemos el botón de subir y bajar volumen. Aquí en la parte superior nos encontramos con un jack de 3.5 milímetros. Y aquí en la parte derecha tenemos el botón encendido y apagado. No tenemos más botones. Aquí en la parte inferior tenemos la entrada micro USB y por la parte de atrás tenemos por un lado la corneta y la cámara de 13 megapíxeles con un flash LED. Esta parte trasera se parece mucho a lo que es el Google Nexus 4. Recuerden que este teléfono que tengo en las manos es básicamente un Google Nexus 4, pero es la versión original del G. Bien, vamos a encenderlo y vamos a quitarle este papel frontal para que ustedes puedan ver bien cómo se ve en la pantalla del teléfono. ¿Ok? Como veníamos hablando es un teléfono de Movistar. Y bien, ya ha encendido. Enciende bastante rápido. Vamos a subirle un poco el brillo a la pantalla. La pantalla se ve muy bien realmente. Una de las pequeñas diferencias que vemos al principio es que los botones hacia atrás y menú están invertidos. Cosa que ya habíamos visto por lo menos en el G de la serie L. Yo ya acá lo tengo configurado. Mi teléfono personal. ¿Verdad? Y bueno, lo primero que vamos a revisar es el hardware de este equipo con el Antutu Benchmark. Bien, nos vamos acá a Info. Nos vamos a System Info y nos encontramos con Phone Model, LG E977, Brand LGE, que eso vendría siendo LG Electronics. Un CPU, perdón, un Quad-Core ARMv7. Una frecuencia desde 384 a 1512 MHz. Una resolución de 1280 x 768 píxeles. A una densidad de 320 dpi. Un GPU Qualcomm, que es un Adreno 320. Una memoria de 25637,4 MB. Que el resto de la memoria, que vendrían siendo unos 7 GB, están reservados para el sistema. Supongo que dos serían, dos, supongo que son más. Para instalación de aplicaciones, que vendría siendo la memoria de instalación de aplicaciones. Y el sistema operativo. Una RAM total de 1816 MB, que bueno, lo redondearíamos a 2 GB. Y bueno, la LCD Card, como veníamos hablando, la memoria interna. No se le puede expandir la memoria. Una cámara trasera de 13.1 megapíxeles a una resolución de 4208 x 3120 píxeles. Y una cámara frontal de 1.2 megapíxeles de 1280 x 960. Una versión de Android 4.1.2. Esta es la que trae fábrica ya el teléfono de Movistar. Y bueno, una de las características más resaltantes es que el equipo es ultra rápido. Realmente es muy rápido. Lo he venido ya trabajando. Y permítanme decirles que me encanta. Me encanta este teléfono. Varias de las opciones que trae el G nuevas son muy buenas. Por ejemplo, lo que es el Quick Memo. Ejemplo, estoy viendo... Vamos a ver si trae algún video de prueba. Bueno, no tengo un video de prueba. Pero entonces vamos a... Vamos a abrir, por ejemplo, el Twitter. ¿Verdad? Y vamos a buscar mis menciones por aquí. Vamos a abrir esta de aquí. El amigo Javier Herrera. Entonces yo necesito, por ejemplo, aquí seleccionar esta parte. Entonces como que quiero resaltar la parte que dice Javier Herrera. Entonces simplemente lo que hago es... Rayo mi círculo. Puedo cambiar el color si quiero. ¿Verdad? Vamos a ponerlo, no sé, azul. Vamos a colocarle color azul, ok. Entonces con el borrador aquí borro la línea. Entonces vamos a marcarlo en azul ahora. Y bueno, chévere. Ya lo marqué. Entonces vamos a compartirlo. Y bueno, igualmente lo que me va a compartir es... Un screenshot con la modificación que yo le hice con el Quick Memo. Esto lo puedo hacer con básicamente cualquier aplicación que tenga abierta. No he visto esta opción en ninguna otra. Si no estoy mal, eso también lo tiene el Galaxy Note 2 y el Galaxy S3. Según tengo entendido, pero no lo he podido probar. Pero la verdad, me gustó mucho este teléfono. Se consigue en Movistar. Tengo entendido que en pospago cuesta 6.950 bolívares. Es un precio muy bueno para este teléfono. Recuerden, es un quad core. ¿Verdad? Y bueno, sin nada más que decir. Este fue el unboxing del LG E977 Optimus G. Espero les guste. Nos vemos. Hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!